Platíquenos, Ingeniero. Sí, muchas gracias, Aleya. Pues antes quisiera recordar a los derechohabientes del Infonavit las medidas de apoyo para los trabajadores que ayuden a necesitar los derechos generados por el COVID-19 y darte algunos números. Recordar que los programas implementados es la adquisición de un fondo universal de pérdida de empleo. Es un seguro que permite cubrir las mensualidades de mayo, de junio y de julio para los derechohabientes que lo soliciten. Así que, en mencionar de la tolerancia al pago, esto es, que se pueden dividir en tres meses y hasta tres meses más. Esas dos medidas se habían comentado en entrevistas anteriores. Los derechohabientes deben de solicitarlo a través de mi cuenta Infonavit. Quiero comentar los números con corte al 15 de mayo. Tenemos un universo en el estado de Marbella de 45.081 acreditados, de los cuales 1.790 se ha solicitado a través del beneficio. Hablamos de un porcentaje un poco más del 3% en el estado de Tabasco. Y también aprovechar a darte números generales a nivel nacional. En el país se tienen más de 4.800.000 acreditados, de los cuales 126.000 también ya fueron beneficiados con estas medidas de apoyo. Eso, respecto a las medidas de apoyo a los derechohabientes, mencionar que para crear mi cuenta Infonavit, también lo comentamos, solo deben de tener a la mano su RPC, su número de seguro social, un número de celular y un correo electrónico, y con ello, quienes no hayan solicitado ese beneficio, Marbella, aprovechar este importante medio de comunicación para invitar nuevamente a los acreditados. También, si me permite, quisiera darte los números de cómo se han comportado los paros técnicos, que es una medida también para apoyo de derechohabientes. Tan solo tenemos un solicito de paro técnico, misma que está en análisis, y bueno, aprovechar también a las empresas, quienes así consideren aprovechar ese beneficio, tendrán que acercarse a la Infonavit, hacernos llegar su acta de asamblea, y con ello nosotros poder apoyarlos. Y en cuanto a los números, también en fechas pasadas, vimos a conocer que a partir del 27 de abril, se dieron a conocer medidas de protección para las fuentes de empleo, y se hablaban de dos medidas, una en materia de pago, y otra en materia de acciones fiscales. En cuanto a las medidas en materia de pago, comentar usted, Marbella, que para las pymes, que son empresas de hasta 250 trabajadores, se ofrecieron dos medidas, prorrogar el pago de las aportaciones de los trabajadores sin crédito, y prorrogar pago de convenios que tengamos suscritos con empresas, hasta pagarlas a septiembre del 2020. Se van a diferir los pagos del segundo, tercer bimestre, y pagar con el cuarto bimestre. También, para las empresas grandes, o arriba de 250 trabajadores, también se tiene el beneficio de poder prorrogar ese pago de aportaciones de trabajadores sin crédito, y también de prorrogar los convenios, solo que en este caso, solo el beneficio es por el segundo bimestre. En ambos casos, existe la posibilidad de que, si ellos solicitan el diferimiento de esos pagos, o prorrogar esos pagos, se puede también hacer en mensualidades, máximo de hasta 12 meses. ¿Cómo tienen que hacerlo los empresarios o empleadores tabasqueños? Entrar al portal del Infonavit, y a través de empresarios.infonavit.org.mx, pueden hacer llegar la solicitud. Esas medidas son en materia de pagos, y en materia de acciones fiscales, comentar que desde el pasado 5 de mayo, están suspendidas prácticamente todas las acciones de auditoría por parte del Infonavit. También están suspendidas las notificaciones, los embargos, hasta nuevo aviso, hasta que el Infonavit también, a través del diario oficial de la CERC, comuniquen dónde se retengan las medidas. Comentar que en Tudasco tenemos un universo de 10.872 empresas, de las cuales han solicitado el beneficio solo 273 empresas. De las 273, nueve empresas se clasifican dentro de las empresas grandes, y 264 pymes, hablando de un porcentaje, poco más del 2% de nuestro padrón en el Estado. En números de trabajadores que están en esas empresas que solicitaron el beneficio, andamos alrededor de los 11.577 trabajadores, de 167.000 que están registrados en Trabajo, hablando de casi el 7%. Estos números con corte al 15 de mayo. También, por eso, pues nuevamente la intención de estar con ustedes y de invitar a las empresas o empleadores tabasqueños que tengan necesidad de hacer uso del beneficio y de prorrogar esos pagos de aportaciones sin crédito, que los soliciten a través del portal empresarial y estaremos ahí en el ponadio para atenderlos con mucho gusto Marbella. Ingeniero, en el caso de... Bueno, ahorita platicamos en el entorno empresarial, pero en el caso de los acreditados que perdieron su empleo o que sufrieron alguna reducción en su salario, ¿tienen alguna fecha límite para solicitar beneficios? Sí, en el caso de los trabajadores podían hacer la solicitud a partir del 15 de abril. Recordemos que quien lo hizo en abril puede ser beneficiado en mayo, en junio y en julio. Para quien lo haga en el mes de mayo, por poner un ejemplo, pues va a ser beneficiado en junio y en julio. Por eso es importante que quien necesite el beneficio haga a la brevedad su solicitud a través de mi cuenta Infonavit. Entonces, el último mes que sería beneficiado es julio. Entonces, es importante que lo hagan en mayo para que se beneficien en los meses de junio y julio. Eso en el caso de los derechos orientales. Muy bien. Y en el tema de Unamos Créditos, ¿qué beneficios hay? Adicional, Marbella, a las medidas de apoyo que implementó el instituto para mitigar los efectos del COVID-19. También recordar que se sigue dando atención de actividades esenciales de Infonavit. Una de las actividades esenciales, por ejemplo, es la descripción y la formalización de hitos. Dentro de ellos, quiero aprovechar a comentar sobre Unamos Créditos. Es una figura que permite al derecho ambiente adquirir un mejor patrimonio. Es decir, permite unir un crédito hablando del ambiente familiar, un hermano con otro hermano, con una mamá, con un hijo. Y también en el ámbito co-residencial pueden unir créditos amigos, parejas del mismo sexo, personas que vivan en unión libre. Esto permite ampliar el monto del crédito y poder aprovechar ese beneficio para el patrimonio. Quiero mencionar que a nivel nacional hay una bolsa destinada para ese programa. Por eso es importante que en Tabasco quienes estén interesados puedan aprovechar el beneficio, ya que la demanda por Estado, el beneficio que se aplica en cada Estado va en función a la demanda. Unamos Créditos tiene los mismos requisitos de un crédito tradicional deben de tener 116 puntos. Es un crédito que ahora se da en peso. Tiene una tasa del 2%. Aplica una mensualdad fija. Tiene un fondo de protección. También aplica el seguro de datos y seguro de vida. Y en caso de incumplimiento de algunos beneficios también, pues bueno, se tiene la tasa social como en todos los créditos. Este crédito funciona a través de la copropiedad, es decir, que tienen coparticipación solidaria quienes adquieran la vivienda y el Infonavir ha diseñado salidas cuando un crédito se complique. Por ejemplo, se puede ampliar el crédito, es decir, si dos personas adquieren la copropiedad y una de ellas tiene un aumento de salario, puede absorber la deuda de su compañero y puede terminar de pagar el crédito. También se puede dar la figura del cambio de la casa si compramos una casa de mayor monto y se nos complica el pago, se puede cambiar por una de menor monto. También se puede dar la figura de la sustitución de un acreditado si así se requiere. Convenio de su progresión si alguien de los dos paga la mensualidad del otro a través de un juicio va a poder reclamar esa parte y se puede vender la propiedad en caso de no poder pagar se puede vender la propiedad y se liquida la hipoteca ante el Infonavir. Y por último la nación de pago que es el último recurso que en caso de que no se pueda pueden regresar la propiedad al Instituto sin embargo esos acreditados pues ya no tendrán la posibilidad más adelante de poder obtener un crédito y por último comentar que es un beneficio muy bueno porque como decía permite adquirir un mejor patrimonio es una bolsa a nivel nacional que es importante que en tabaco se puedan aplicar a que se puedan por eso aprovechar la oportunidad y además una vida que en medio de la pandemia ayuda a afectar la economía y esto en el Infonavir lo tenemos considerado como una actividad esencial y estamos al servicio de los derechos de los bienes para ver Ingeniero José Ángel Vasconcelos como siempre muchísimas gracias por brindarnos esta información y sobre todo los beneficios de todos aquellos personas interesadas en este tipo de figuras que al final de cuentas pues son efectivas en estos momentos muchísimas gracias donde pueden para mayor información a través de los portales de internet pueden entrar a www.infonavir.org.mx también recordar para crear mi cuenta de Infonavir en el caso de los derechohabientes esa es en mi cuenta de Infonavir y también si quieren alguna asesoría pueden hablar a Infonatel al 800-008-3900 y recordar que en el Infonavir seguimos trabajando con una plantilla mínima atendiendo ámbites de manera esencial y colaborando de 8.30 a 1.00 de la tarde Ok solo para dejarlo claro antes de despedirnos Ingeniero nos consultan aquí en nuestras redes sociales y para que también nuestros radioescuchas sepan independientemente de la situación de contingencia en la que nos encontramos por esta crisis de salud los créditos para obtener una casa con el Infonavir siguen vigentes ¿verdad? Siguen vigentes se sigue atendiendo es una actividad esencial no podemos dejar de pasar la posibilidad que los derechohabientes puedan adquirir su patrimonio pero como mencionaba dentro de la pandemia también es una actividad que permite la reactivación económica y eso por eso está considerado como esencial y se sigue realizando excelente muchísimas gracias Ingeniero un placer como siempre saludarle muchas gracias bella a las órdenes y saludo nuevamente a todo el auditorio muchísimas gracias ha llegado el momento de irnos a la pausa para 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 para